Hola gente de YouTube, hoy vamos a hacer un hard reset a un teléfono Samsung Galaxy modelo A04. Este proceso te va a funcionar para cualquier serie, cualquier modelo de esta marca. El hard reset lo debes de aplicar para darle mantenimiento a tu teléfono, para eso sirve este proceso. Te quiero decir que este proceso va a borrar tus cosas, tus archivos, todo, ya que el teléfono va a quedar limpio, como si fuera nuevo. Además, después de este proceso gente, vas a ocupar tu correo, tu cuenta de Google, la cual le vinculaste al teléfono. Para darle mantenimiento, el teléfono debe estar apagado. Y vamos a presionar primero y sin soltar el botón de subivolumen. Enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltar. Cuando encienda, soltamos solamente botón de encendido. Soltamos el botón, nos aparece este menú. Con botón de bajar volumen, nos vamos hasta WIPI Data Factory Reset. Presiona botón de encendido. Bájate a la segunda opción y presiona botón de encendido. Y comenzará el formato o reseteo del teléfono. Listo, ya terminó. Para salir de aquí, presiona el botón de encendido. Yo en mi caso lo voy a apagar porque te sigo explicando el método. Tu teléfono se te apaga, vuelve a iniciar y puede demorar hasta 10 minutos en arrancar. Eso es normal ya que el sistema se está descomprimiendo. Ya cuando inicie, se va a mostrar el asistente. Te vas a conectar a internet y durante ese asistente tu teléfono todavía te va a pedir la contraseña. A la contraseña ya no le hagas caso. Y enfócate en ponerle o en quitarle tu correo o tu cuenta de Google. Si olvidaste tu correo o tu cuenta de Google, yo tengo métodos para quitársela. Y sobre todo para este modelo, tengo para muchos más. Me los puedes pedir en los comentarios. Se te van a compartir vía WhatsApp. Pero a cambio de que te suscribas a los canales a los cuales se te hace la invitación. Bueno gente, nos vemos. Ánimo, no olvides apoyar al canal. Adiós.